After Tsunami A una semana de terremoto, algunos siguen mareados Repasemos lo que aprendimos en los últimos 7 días gracias a la tragedia en Japón Primero, hay que tomar 2 litros de tsunami por día Es nébil lo que vamos a hacer, miren Esto, sí, es un tsunami a la escala de un vaso Segundo, a los testigos argentinos en Japón les recabe la fiesta Mira, yo te digo que hoy me fui a un sauna, queríme ir a un sauna Porque siempre voy a un club, ¿no? Y cerraron por el terremoto, entonces me tuve que ir a otro Tercero, el armazón puede arruinar tu alisado definitivo 2012, o sea, el año que viene Dice que desaparecemos, chico Hay que sacar crédito Hay que sacar crédito y ganar gente ¿Qué hago con el alisado? Cuarto, si mandás lobo al 2012, te morís El último mensaje lo recibo 2 y 40 Que a mi mujer, mi esposa alcanza a mandar un mensaje de texto Y me pone, es un terremoto tremendo Te amo y no le dio más tiempo a nada Fijate que lo que vive Adrián es como lo que ocurre en esas películas de catástrofe Donde está un hombre, busca desesperado a su familia Y se está quedando sin combustible Otra cuestión, Adrián, y yo no quiero agregarle problemas Yo no quiero agregarle problemas Va a ser cargar después la batería del celular ¡Qué alegría, qué alegría! Quinto, la palabra apocalipsis está re hot Apocalipsis en Japón El apocalipsis Apocalipsis nuclear Japón es un apocalipsis Hablan de apocalipsis También aprendimos que al comunicador apocalíptico promedio Le recaben el pánico y la radioactividad Aunque a esta altura, los periodistas ya entraron tanto en confianza Que ahora le dicen La radio Cuesta imaginar al resto de Japón Como una nación desierta ¿Pero está cerca ese momento? Mi perspectiva es un poquito diferente De lo que venía escuchando hace unos minutos Lo que está haciendo el gobierno japonés Desde su punto de vista ¿Es correcto? Sí ¿Se puede ser optimista, pesimista? Yo creo que se puede ser optimista El dato más negativo La radioactividad aumentó en forma significativa Las mediciones se hacen en 47 ciudades Incluyendo Tokio Ni siquiera Tokio tiene riesgo No hay radioactividad relevante en Tokio Que le sirva de lección Un especialista en el tema Te recontra tira para abajo el show noticioso del terror La próxima organiza en un teta-tet con el capitán Mengano Porque a los ingenieros nucleares les gusta ir solo a un lugar ¿Cómo contó la diferencia el ingeniero nuclear acaba de comentar? ¿Ustedes le pagan por hacer eso? ¿Qué digo eso? El ingeniero acaba de decir ¿Estamos cerca del apocalipsis, del armagedón, del desastre de la explosión nuclear? No El hongo nuclear y la explosión Imposible ¿Una en un millón? No, no, no No, imposible Imposible Ni una en un millón Que el reactor de Fukushima vuele por los aires No, eso pertenece a la imaginación A la imaginación De algunas mentes pervertidas y de algunas estúpidas Ring, ring Aló Sí, un segundo Señor Bonelli, teléfono para usted Y ahora le vamos a preguntar a Mauricio ¿La radiación puede llegar a Argentina? Porque hay temor de eso Para los medios se cae el mundo mañana O se autodestruye Japón Y me parece que se puede contemplar eso con un poco más de prudencia Podemos hablar de apocalipsis cuando ocurra ¿Cuál es la necesidad de apurarse? Es grave lo que pasó Obviamente grave Estamos hablando de ya 5.000 muertos admitidos oficialmente Pero no me paso al otro lado Retomemos el tema Y vayamos al núcleo ¿Estamos cerca del apocalipsis Del armagedón Del desastre de la explosión nuclear? No Imposible Tanta chapa ganó nuestro ingeniero nuclear Refutando las mutantes teorías de los medios Que el mismísimo doctor Lobo salió a contestarle ¿Vos sabés que hay alguien que dice No, esto no fue para tanto Bueno, se ve que un tsunami Y un terremoto de 9 grados en la cara de Richter Pareciera que no es para tanto Y muchos que dicen Bueno, la alerta nuclear era para tanto Bueno, lo acaban de elevar Arrastra todo No sé qué dicen a partir de esto Mirá cómo arrastran todo Pará, Wolf No te pongas así Nadie dice que un tsunami o un terremoto No sean cosas graves Pero una cosa es darle importancia Y otra cosa es Darle manija El apocalipsis parece estar en marcha La alerta es total en todo el mundo Cuando la gente huye desesperada El desastre está cerca ¿Cuán cerca está el desastre? Sí, el desastre está cerca ¿Qué pasará con el planeta? ¿Estamos preparados para enfrentar un desastre así? ¡No! ¡Por Dios, no! ¡Qué pánico! ¡Dios mío! ¡Qué terror! ¡Qué pisen a salir los suicidios en masa ¡Que yo me sumo! Si acá estamos así de aterrados Ni me quiero imaginar cómo deben estar en Japón Se puede ver por estas horas en internet Una mirada alternativa a lo que ocurre en Japón En esta región de Tokio y alrededores No hay esa gravedad como señalan algunos medios De que estemos contaminados Al contrario, no son apenas como una radiación de una muela Podemos decir con seguridad Que la vida en Tokio ha estado muy normal Es jueves 17 de marzo Se supone que toda Tokio se está evacuando Vemos las escenas de pánico entre la población Y vemos las colas inhumanas que hay para comprar billetes O sea, definitivamente hubo medios locales Que se enamoraron del morbo del apocalipsis Aunque parece que fue un touch and go Porque apenas encontraron otra noticia que les conviene Dejaron pagando al fin del mundo No, están llegando a estos lugares Por temor de la radioactividad Que presenta en esta zona Acá, en este... Debemos interrumpirte, nos llama Federico Ceder Desde el móvil El caso Moyano está llegando, hermanos Federico Ok, llegamos al final de la lección Y acaba la última prueba A ver, chicos ¿Cuál es la palabra que explota en el noticiero? Hablan de apocalipsis ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Gurí! ¡Qué espectáculo!